Estamos ahora tratando de escapar de una nube muy grande de gases lacrimógenos que tiró recién Carabineros. Nos vamos a mover un poco para afuera porque está muy complicado respirar. La gente se está dispersando, ahora sin corridas, de forma más tranquila. Pero decíamos hace un ratito, el accionar de Carabineros que estamos viendo es... Por momentos vemos esto de esta falta de resultados. Lejos de apaciguarlas, aguas generan mucha más bronca en la gente, mucho más nerviosismo. Y estamos viendo esto, estamos viendo un poco de nerviosismo en la gente. Gente que responde tal vez de forma un poco más agresiva, pero la mayoría de la gente protestando y con bronca justamente por el rechazo que genera el accionar de Carabineros. Decíamos hace un rato, las denuncias de los organismos de derechos humanos también. Hay gente en los edificios contiguos también, con máscaras, tratando de marcar su descontento también, ¿no? Tratando de expresar su repudio a lo que está pasando. Si ven, lo que era Avenida Alameda hace un rato, una cosa totalmente pacífica y normal. Una manifestación a la que nosotros estamos acostumbrados a ver tal vez en nuestro país. Una gran concentración de gente y ahora está envuelto en una nube de humo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están quemando. Se está quemando, entendemos, parte de un hotel por acá cerca. Y está quemando ahí, están tirando algún tipo de combustible que genera explosiones en el medio de lo que es Avenida Alameda. ¿Lo ven? Sí, 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 se ve clarísimo, Gastón. Hay un humo que hace muy difícil respirar. Esto mezclado con el agua, con químicos que tira el camión hidrante, con los gases lacrimógenos, te digo que genera un ambiente de una densitud que por momentos hace muy difícil sostener el relato y poder respirar con normalidad. Están tirando lacrimógenos, están tirando lacrimógenos. Ahí es lo que nos avisa la gente, que están tirando lacrimógenos. Una situación que la veníamos viendo también en los últimos días, ayer con Nacho, en los últimos días que nosotros estuvimos también relatando justamente desde esta zona, ¿no? Desde la zona cercana, en las hallazuencias de Plaza Italia. Lo que nos llama la atención es lo distinto que era este panorama hace, te digo, una hora, una hora y media. Bueno, todo eso cambió. ¿Qué genera este cambio? ¿Qué genera este nerviosismo? Bueno, la autoridad policial, ¿no? La autoridad de carabineros, la resistencia a tal vez las órdenes que tenían los carabineros de decir, bueno, hasta acá llegaron, hasta acá llega esta manifestación. ¿Por qué? Porque estaba previsto que esta manifestación siguiera incluso detrás del Palacio de la Moneda. Claro. Bueno, terminó a la altura del metro de Santa Lucía con estos incidentes que estábamos viendo. Juego, bombas lacrimógenas y corridas. Una postal de estos días de lo que pasa en Chile, ¿no? Queos a comercios de productos electrónicos. Algunas personas que se llevan, por ejemplo, esos televisores de plasma gigantescos, los obligaban a tirarlos en esas llamadas. Y posiblemente las explosiones de recién tengan que ver con eso, ¿no? Con que están tirando, recién me parece que manifestante te decía algo de eso. No se lo están llevando a su casa. Prenden fuego ahí, en el medio de la calle. No, claro. Dice que no va a encontrar una salida tan rápida y una salida política como pretendía el gobierno de Sebastián Piñera. Me parece que lo que está en las calles es algo que van a tener que saber interpretar, que van a tener que saber descifrar, ¿no? Que van a tener que saber escuchar. Porque evidentemente toda esta bronca contenida que tenía la gente, nadie lo supo ver con claridad. Es tal vez un cuestionamiento general, ¿no? Me parece a toda la representación política, a toda la clase política chilena. Digo, más allá de la cuestión en particular del aumento del metro, de las medidas que pretendía el gobierno de Sebastián Piñera anunciar anoche, lo que anunció anoche, mejor dicho, este paquete de ayuda social, si querés. Digo, hay algo más. Hay algo más que está en la calle y que me parece que nadie termina de entender bien. Que sí se sabe, o sí vemos, tal vez, un reclamo súper válido de gente que incluso votó a Sebastián Piñera. El expediente de la violencia tal vez genera rechazo, obviamente, en la mayoría de la gente política, perdón, de los dirigentes políticos y, obviamente, también de los manifestantes. Por eso pasa mucho que cuando estás en la plaza o cuando estás en alguna marcha, la gente quiere que recaguen, que los reclamos son pacíficos. Y eso, hay que decirlo, es cierto. La mayoría de la gente tiene un reclamo pacífico. Tiene una serie de incomodidades que ellos dicen no les permite vivir como creen que deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque ven que el modelo económico chileno, que tiene tan buenos números en la macroeconomía, tal vez vaya a la hora de hacerle sentir a la gente que hay, que esa bonanza económica también está en su bolsillo, ¿no? Eso es un poco, me parece, lo que explica la cuestión general, ¿no? El reclamo general. El reclamo general. El reclamo general.